Este poñeto que tú me regalaste Este poñeto que tú me regalaste Tío, 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 gracias me dice Tío, 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 en mi corral Este poñeto que tú me regalaste Este poñeto que tú me regalaste Tío, 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 triste me dice Tío, 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 en mi corral Tío, 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 yo le consuelo Y le prometo que le doy de pollitas Tío, 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 gracias me dice Por prometerme la felicidad Tío, 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 yo le consuelo Y le prometo que le traeré bolitas Pío, 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 gracias me dice Por prometérmelo felicidad Ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 gracias me dice Pío, 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 en mi corral Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice Pío, 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 en mi corral Pío, 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 yo le consuelo Y le prometo que le traeré bolitas Pío, 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 gracias me dice Por prometerme la felicidad Pío, 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 yo le consuelo Y le prometo que le traeré bolitas Pío, 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 gracias me dice Por prometerme la felicidad Cuando sea gallo grandecito Pelearé igual yo en tus afectos Cantando en todas las mañanitas La armonía del yiquiquiriqui Cuando sea gallo grandecito Pelearé igual yo en tus afectos Cantando en todas las mañanitas La armonía del yiquiquiriqui La armonía del yiquiquiriqui La armonía del yiquiquiriqui La armonía del yiquiquiriqui